Ahí está, Aurorita Raza, miren. Que va... En paro, no echarlas ahí, a ver el color. No, se ven feas. Ya vamos a limpiar la cámara, ya vamos a limpiar la cámara, Raza. Vamos a limpiar la cámara, ahí está. A limpiar la cámara. Dice... Le van a pintar las uñas a Aurorita, ¿se vas a pintar? Sí. Sí. ¿Qué está haciendo? Está pintándome las uñas, quitándome los rojos, porque me van a pintar el color que ellos nos traen. No, pero usted quiere de ese color. ¿Qué color? ¿Usted las quiere de ese color? Sí. ¿Segura? Para cambiar, para cambiar, para que ya me vayan con ese color, ahora que me ven con otro color. Ajá, exacto. Y para que la vean también diferente a usted. Sí. Cocinar tu mañana. No, 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 no me reen, cocinando no. Oiga, a usted le han de servir unas enchiladas bien buenas, como usted era cocinera del kilo. Sí, pero ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de cocinar nada. Ya no me acuerdo. Oye, Chuy, entonces 10 años, o sea, lo que quiero saber, ¿cuánto tiene la silla de ruedas? Más o menos usted debe de acordar. Ahorita no se va a acordar, pero tú... Como unos 5 años tengo en la silla. 5, 6 años. ¿5 o 6 años? Ajá. Sí, no, pero yo desde que antes estuve ahí, yo les cocinaba. Yo tengo mucho tiempo estando con ella y con mi abuelita. ¿Y tú los cocinabas? Yo los cocinaba. Oiga, Chuy, desde entonces se les ha cocinado. ¿Y si tiene buen sazón? Yo creo que sí, porque lo trajo de la salsa y volvía bien rico. No la comí, porque las cucarachas no me dejan comer. No, sí. ¿Pero sí cocina rico? Ajá, sí. ¿Y te enseñó tu mamá o tú nomás mirando? Viendo. 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 Sí, o sea... Es que estaba en una empresa de cocinero, cuando estabas más chico. Ah, lo que no me dices, mi Chuy, entonces por eso sabes. Sí, pero era ahí en la sierra. Allá, pues ya ve que... ¿Eras cocinero de los que cortan árboles? Ajá. Sí. Sí, porque trabajé ahí con los rincón. Ajá. Tienen Palacio Pedrán y luego... Pues a mí, supuestamente, me llevaban a cargar camiones. Ajá. Pero ya después que no encontraron a la cocinera, que se iba a ir y luego... ¿Quién sabe hacer la cocina? No, pues yo sé hacer la cocina. Ajá. Si yo no lo enseñé, este enseñó solo allá donde estaba trabajando. Es lo que aprendemos, mami. Eso no lo sabíamos. Ni la gente que nos sigue... ¿Y si le quedan ricas? Sí. ¿Y tú preparas la harina y todo? Ajá. ¿Te digo por qué, Chury? Un día vas a hacer unas... Para... Para ver si es cierto. Porque... Mi señora no sabe hacer dos pies de harina. Ella compra la masa ya preparada, mi amor. Hago trampilla. Hace trampilla. Ya ves que venden... No sé si sabías vender una masa ya preparada. ¿Quedan... Ni sal hechas, mami? No. ¿Ya trae todo? Agua, nomás. Nomás hecha agua. Ya viene preparada. Ya viene haciendo mis secretos. No, no. Sí. No, es que de tortillas no cualquiera, mami. No va a ser la única. Hay muchas que no le salen las tortillas de harina. O le salen tiesas. O exacto. O corridosas. Ajá. Pero ¿qué prepara la harina? Sí, yo le echo. ¿Qué le echas? Por ejemplo, a la harina se le echa rollán, se le echa sal y tantita azúcar para que agarre sabor. Igual que el arroz con leche o la maicén, la avena. O sea, le echa poquita sal y si le quiere dulce, pues bastante azúquita. O sea, la sal es para que agarre bien el sabor a azúcar. ¿Azúcar también? Sí. Sí, o sea... ¿Hasta azúcar? No se vea eso. Es para que lo vaya agarrando. O sea, si le va a querer azucaradas, se le echa poquita sal para que agarre el sabor. Lo dulce. Lo dulce. ¿Si eso puede ahorita o le doy otro? Sí, lo puede. Lo dulce. Muy bien. Miren. Ah, muy bien. Igual que el arroz con leche, la avena, ya va que se le echa poquita sal y luego ya, si le quieres dulce, le echa el azúcar. ¿Qué y qué has preparado, Michuy, para la gente que nos sigue? Para la gente que nos sigue, este... Y conozcan esta parte de cocinero tuyo, porque yo no sabía que eras cocinero, digo, que habías trabajado en eso y todo. ¿Qué más te sale rico? Así que digas... ¿O qué les cocinabas allá a los trabajadores allá? En la sierra. ¿Sopas? Sí, pues yo, o sea, de aquí yo he tomado sopas y les hacía tortillas de higna. Y, pues, no, varias cosas, no, no, varias cosas que llevan ellos de aquí de mandado, pero sopas, sí. Y aquí, pues, yo en Semana Santa, yo le hago a mi mamá el pipián, le hago los camarones con chile rojo. ¿Los camarones secos? No, en chile, en caldo, chile rojo. Y le hago los garbanzos y todo eso, lentejas. ¿Tú le haces eso a tu mamá? Y le haces capilotada. ¿Y le haces capilotada? Capilotada, le queda bien rica. ¿Es hermana Santa? Sí. Entonces, Chuy, empiezas a juntar chingo de plástico y botes y todo, ¿cuánto antes? Unos 15 días antes, ¿o qué? No, o sea, un fierro más bien, es lo que, porque el plástico no está tan bien pagado, el fierro es lo que, sí. Oye, le llevamos un colchón a una señora, la señora que mordió el perro, la decimos, una señora que también estamos ayudando. Ajá. Y, este, y sacó un colchón, sacamos un colchón matrimonial, porque ya tenía los puros, casi los puros fierros, los puros alambres. No. Y, este, y me acordé de ti y dije, no, hombre, Chuy, ¿un colchón cuánto le sacas? Un colchón matrimonial, ¿cuánto lo pagan? Unos 50 pesos, 60. Yo pensé, ¿qué más? Yo pensé, ¿qué más? No, 50, 60. Es que una persona nos dijo que 100 pesos. Yo nos digo que 100 pesos, ¿no? O sea, hay unas colchonas que tienen el resorte delgadito, esos se sacan 60, 50 pesos, y hay otros que tienen grueso, y ahí sí puede que tengan los 80, 90. Sí, porque él dijo que le sacó 100 pesos, una persona que avisamos, me lo encontré en la calle, y entonces, antía que llevamos un colchón, me acordé de ti y dije, no, hombre, que es una lana. Sí. Pero, claro, yo no quiero que juntes, porque te trae las cucarachas, Chuy. Ajá. Y luego, Chuy, bueno, te salen bien las entomatadas. Tortillas de harina. ¿Qué más? La cebolla. Tacos de cebolla. No, no, cualquiera lo puede, lo puede hacer. ¿Ese es cierto, hermano? Hasta los tacos de cebolla le salen buenos. No, sí, todos pueden hacerlo. Pero no les va a dar igual. Sí. En Semana Santa hace toda la comida que es de Semana Santa, si tenemos, la hace y todo. O sea que, entonces, le traigo la comida yo, y Chuy me la hace. Las tornejas, capirotadas, lentejas, todo lo que ya se le hace en Semana Santa, él lo sabe hacer. A ver, ¿tien le echas a las lentejas? Te voy a cerrar a ver qué tanto sales. Pues, o sea, hay dos formas de hacerlo. A las lentejas se cocen con cebolla. Ajá, y luego, y con sal, y luego ya se fríen partiéndoles un tomate y poquita cebolla. ¿Verdad? Sí, eso es una parte. Y otra parte, más fácil, se le echa un cuadrito de consomate y uno de pollo y saben igual. Pero no contienen lo mismo. ¿Cómo? Le echas con cilantro. Cilantro. Pero no contienen lo mismo. ¿Le echa cilantro? No, no, no. No, ¿a poco no le pone cilantro? O sea, sí se le pone. Sí, sí se le pone, pero yo no le pongo. Sí se le pone. Sí se le pone, pero él no le pone, dice. Ah, ¿por qué sabe? Pues le eché una rama, yo creo que aquí afuera de Zacate, es de verdad que... Cilantro. Sí, no, o sea, sí se le pone, pero yo no. Si se le pone a freír, las fríen. No, o sea, se le echa tantito de aceite al sartén donde se vacía el caldo. Igual que las empregoladas, las entomadas. ¿Se vacía el caldo o las lentejas? Ajá, todo, todo, todo junto. En el sartén que las va a estar seco en la lumbre, con tantito de aceite y se echa el caldo con las lentejas. O sea, por eso digo que se fríen. Y la que apirotada, ¿cómo la haces? Yo sé ya que lleva, pero digo, ¿tú qué le echas? Nomás es el de ese de piloncillo. Por ejemplo, se parte el pan, se le echa la grajea, se le echa el coco, las pasas. No, pero no lo pones a dorar ni nada. ¿Qué? El pan. ¿No lo pones a dorar? No, 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 así nomás lo pones. ¿Y nomás el dulce? Ajá. ¿No le echas coco, no es nada? Sí, sí, no, sí, pero se le echa el coco, pasas, cacahuates y así. O sea, no, pasas, cacahuates no, porque mi mamá no puede comer. ¿Verdad? Nomás el lecho lo blandito, las lentejas de esas, ¿cómo? Grajea, de esas delgadas, chiquitas, colación, se llaman, no, grajea, ¿verdad? Grajea son las chiquitas y las colaciones las chicas. Sí, le echo grajea y coco y pasas, nomás. ¿Qué más prepara chui de comida, si usted que se acuerde? Y se parte el pan, o sea, mucha gente lo fría, lo fría el pan, ¿verdad? Pero no, 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 yo nomás lo parto y lo pongo, lo acomodo y ya le echo el agua con pitoncillo y ya. Así ya lo tapo y ahí me estoy poniendo a usar que no se vaya a pegar. Pero le sale muy rica, muy rica la capirotada. Yo cada vez hasta le digo, haz capirotada y haz para bastante para que quede, porque frita, por ejemplo, para hoy la hace y que quede para mañana, porque el caldado sabe bien rico. No, fíjese nomás. Y usted no le ayuda a cocinar. No, yo no le ayudo. Ya no sé cocinar, ya no sé cocinar, no sé nada, ya no me acuerdo. A ver, otra comida que le salga buena chui. El pipián. El pipián, ¿qué es? ¿Qué es pipián? No sé. Chile rojo molido. ¿Chile rojo molido? Sí, así se, no, así se pide pipián, pero va de, es como cacahuate con chile rojo molido. Así se llama, no conoce pipián. Lo probé alguna vez, pero no sé cómo se prepara ni nada. No, pues, o sea, ya lo venden así en bolsita. Nomás llega a la tienda, deme tanto de pie, nomás. Y uno ya, ya viene la bolsita preparada. Ya nomás le echa usted al agua, la sal y le está moviendo como ator. Y así se hace, nomás. O sea, ya viene preparado. Esa, mueren, creo, cacahuate, no, es en chile rojo y no sé qué tanto más le echarán. Ahí en un molín. O sea, de prepararlo, yo lo sé preparar, pero no sé qué ingrediente lleva. Qué fregón que tiene su angelito ahí que la consiente. Pero ya es hora de que su angelito le ponga una estufa aquí. No, no puedo cocinar, yo ya no me acuerdo de nada, cómo se hacen las cosas, no, ya no sé. Ya se me olvidó. Así de que yo no puedo cocinar. Pues que él le vuelva a decir cómo se hace. Sí, 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 sí. No sé yo aquí, se muere de hambre. La verdad. Es de la verdad, Chuy. Vea que sea bonita y usted lo sabe, ¿no? Yo es que me operaron. Duré una semana en el hospital. Y ella ahí, sin hacer nada, hasta que llegó una vecina y le dio de comer. O sea, que se había muerto de hambre. Sí, le trajo. Yo me muero de hambre cuando se va, que no viene pronto, me muero de hambre, porque yo no puedo hacer nada, ya no me acuerdo. Eso, hasta que... Por eso, cada vez que me voy yo al centro de un mandado, que no van a decir nada, necesito dejarle algo. O sea, un pan, un yoguro, o unas verduras cocidas, o así algo, algo para que esté comiendo. Más bien, un pan, un pan de... Oye, que mal, que mal, que mal, un mandado se hidrata y ya me atas de hambre cuando llegan los maltratos. Le digo, oye, es que tú, ¿qué horas tienes? Y ya me atas de hambre, ándale, hazme de comer pronto, porque yo tengo mucha hambre. Y ya me hacen cocinar, pronto yo, y yo no, yo no cocino, no, ya no me acuerdo de cocinar nada. Pero no se preocupe, Chuy le va a decir mañana. No, pero mañana no vamos a comer, entonces Chuy no va a cocinar porque es su cumpleaños. Yo tampoco quiero cocinar porque yo no sé aparte, y usted tampoco. Es que la gente no quiere que cocine Chuy, y como va a cocinar yo. Que venga el chef para cocinar. Y si no hay chef, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque venga una señora cocinar. Ay, ay, díganle, una señora que venga a cocinar. A ver, atención a todas las señoras que nos siguen. Es el cumpleaños de Chuy, este 8 de octubre. Y tenemos una petición para todas las señoras o chef que nos siguen. Que venga una cocinera a hacer las entomatadas, porque yo ya no me acuerdo cómo se hacen las entomatadas. Que venga una cocinera a hacer las entomatadas. O con un panecito que venga alguien aquí donde se come un pan de agua con mañonesa. No, sí, pero queramos que las entomatadas. Pues sí. Ese se le trae. ¿Ya se las despintó? Ya. ¿Todas, todas? Todas, todas. ¿Con estas cosas se despintan también? ¿Y cierran? Ya, valió barro las uñas, eh. Ya, mire. Pero ahorita van las tan bellas. Ay, por eso los chicos, si no las entomatadas se van las entomatadas, no las entomatadas, no, por eso no hago, no hago de comer nada. Esos son pretextos, Aurorita.